Nicaragüenses exiliados en Costa Rica recibieron paquetes alimenticios para enfrentar la alerta sanitaria que está viviendo este país y que afecta al mundo. Para reconocer o conocer detalles hacemos una conexión vía Skype con nuestro compañero Gerald Chávez. Adelante Gerald, saludos. ¿Qué nos tenés? Saludos a las personas. En estos momentos nos encontramos desde la capital, en San José. A mi espalda se están entregando víveres, también algunas verduras para 500 exiliados que en estos momentos están siendo impactados por el COVID-19. En estos momentos en este país, como sabemos, la economía se encuentra paralizada y pues la ayuda es inminente. Las necesidades son inminentes y en estos momentos la organización Corner of Love está entregando estos paquetes alimenticios para exiliados por las necesidades que se encuentran en este país. Les voy a presentar en estos momentos las redacciones de la directora de esta organización en coordinación con otros grupos de exiliados que se encuentran en este país y que han demandado también a organismos internacionales el apoyo para darle un poco de ayuda humanitaria a los exiliados. Escuchemos. Bueno, hoy tenemos, vamos a servir a 500 familias refugiados nicaragüenses aquí en este lugar. Estamos en Fundación Arias que nos prestaron el local, el parqueo y todas estas personas que se ven por acá se han preregistrado con nuestro procedimiento de mandar un correo electrónico. Es muy triste porque recibimos mucho, recibimos más de 2,000 correos y tenemos que verificar a cada situación, cada persona y seleccionar porque obviamente pues no podemos dar a todos, pero sí hoy 500 hogares llevan a su casa arroz, frijoles, huevos, ¿qué más tenemos? Aceite, azúcar, papel higiénico, cloro, jabón, pasta dental, cepillo y muchas otras cosas, muchas bendiciones. Así es que ha sido nuestra entrega más grande de todo lo que hemos hecho hasta la fecha y nos sentimos muy contentos pues porque hay bastante ayuda hoy. ¿Hay mucha necesidad ahora? Sí, hay mucha, mucha necesidad. Ahora la crisis se aguda, ¿verdad? Porque muchos ya tienen más de 30 días de no trabajar. Entonces, este, algunas personas que no diría que estaban más o menos, pero estaban pues acomodándose un poco, algo aquí en San José y ahora les falta para su renta, no tienen para comida y mandan hasta 6, 7, hasta 10 e-mails diciendo que por favor le tomen en cuenta. Eso es parte de la situación que se vive acá, pero también hemos hablado con algunos exiliados que se encuentran en Costa Rica a raíz de la represión en Nicaragua y también de la persecución política y esto es lo que nos han comentado al respecto. Escuchemos. La comunidad exiliada está enfrentando ahorita grandes problemas, grandes retos porque, bueno, la falta de trabajo, la escasez de trabajo, la falta de recursos para poder mantener un alquiler de habitación, del lugar a donde está, la falta de alimentación, el acceso a la salud. Entonces, todo esto viene a agravarse con la crisis del COVID-19 que como una, como parte de la población vulnerable no ha afectado. Sabemos que otros grupos de exiliados y organizaciones también han entregado otro tipo de ayuda humanitaria porque la necesidad es latente. Sabemos de que hay muchos nicaragüenses que se encontraban en este país por razones económicas también se han visto afectados por el COVID-19. Todavía las medidas sanitarias en este país se mantienen. Muchos nicaragüenses también que se encontraban solicitando protección internacional, pues están demandando ayuda a organismos internacionales. El ACNUR ha facilitado algunos suministros, principalmente víveres y pues la necesidad, pues como lo vemos en estas imágenes, 500 personas han sido beneficiadas con este paquete de ayuda humanitaria. Humanitaria